Bueno, la presentación que me tocó hacer hoy día es sobre psicosis reactiva. Vamos a hablar de psicosis psicógenas, que es como sinónimo de psicosis reactiva y de a poco vamos a ir comprendiendo un poco esta infinidad de terminologías que al final se traducen a la actualidad en una sola frase, como las psicosis breves, agudas y típicas. Entonces, como introducción, como menos para hacer una hoja de ruta de la presentación para que sea un poco más comprensible, vamos a ver la comprensión de la idea de irante psicógena, que es como la base para la formación de la definición de psicosis reactiva. Vamos a ver que como inicialmente el origen del delirio podía ser solamente de una señal biológica anómala, acá podíamos, vamos a ver cómo se estructura para pensar que puede venir desde ideas o emociones, sin que exista una señal biológica anómala. Vamos a hablar de la comprensión de la psicosis reactiva, o sea, psicógena, la transformación del concepto de psicosis psicógena. Luego de eso vamos a hacer una breve reseña histórica, un poco cronológica, con respecto a cómo llegamos a la terminología de la psicosis breves, aguda y atípica, y vamos a describirla, ¿ya? Y en una de esas, dentro de este número de psicosis como atípicas, que inicialmente, en los últimos, en el DSM-IV y en el CIE-10, aparece el foliado como psicosis compartida, desaparece y se incluye dentro de la psicosis atípica, y vamos a hablar un poco del foliado, y finalmente la psicosis en inmigrantes. Vamos a tratar de hacerlo no tan largo, ¿ya? Entonces, la idea delirante psicogénica es una conceptualización, como le he explicado hace un rato, que viene desde las ideas del delirio y psicogénesis, ¿ya? Inicialmente, a veces se ve como un fenómeno unitario, que es como vía final común de distintos procesos teopatogénicos, pero finalmente se puede ver como un escenario diferente, en donde puede ser un fenómeno o conjunto de fenómenos superficialmente parecidos, pero esencialmente distintos de otros delirios, ¿ya? Entonces, como concepto de psicogénesis, inicialmente se ocupó como, de hecho se traduce como, o la génesis de la psique, ¿ya? Sommer, en el año 1894, hablaba que esto era, la definición era, estados patológicos suscitados o influidos por ideas. Entonces, aquí vemos que nos vamos formando un poquito al camino de lo que es una psicogénesis. Teníamos en ese tiempo, en el siglo XIX, siglo XX, como dos perspectivas diferentes, la tradición anglosajona, que decía que aquello es producido en el espacio, es producido en el espacio mental a partir de factores constitucionales, y la tradición continental, que decía que el delirio es producido por, la psicogénesis, perdón, es producido por factores ambientales que el organismo no puede afrontar con los mecanismos habituales, ¿ya? Entonces, acá se traduce como que para ellos el delirio se plantea si puede ser un mecanismo causal de sí mismo, si este puede surgir como reacción a una situación estresante, o si existe una relación entre el tema o contenido delante y la personalidad previa del paciente, ¿ya? Entonces, en ese tiempo final del siglo XIX, inicio del siglo XX, había tres posturas, ¿ya? Bien, que todo delirio era psicogénico, o sea, es una postura muy psicoanalítica, bien que ningún delirio es psicogénico, la postura más de Schneider y Jasper, o algunos delirios pueden serlo, o sea, unos sí y otros no, en la postura más de la psiquiatría rusa, escandinava o francés. ¿Ya? Entonces, como antecedentes históricos de la psicogénesis, como el primero en definir, ocupar esta término, en definir como un poquito lo que era el delirio, fue Pedro Miguel de Heredia en el siglo XVII, decía que el delirio en general surge de la destemplanza, pero la manera de delirar depende de la personalidad anterior del enfermo, ¿ya? En la primera mitad del siglo XIX, la psiquiatría alemana se dividía entre los somatistas, para ellos la enfermedad mental es una cuestión en última instancia corpórea, y para los psíquicos, y los psíquicos se definía también, que consideraban las enfermedades mentales como puras afecciones del alma incorpórea. En 1852, Uslan, perdoné mi pronunciación, es muy mala, fue el primero en clasificar el delirio, ¿ya? Como los delirios que conocemos más o menos similares a los que conocemos ahora. Teglin, en 1897, presenta las bases para una comprensión psicogenética del delirio, a partir de los motivos y carácter del paciente, en donde la relación entre los afectos y el dios desempeña un papel importante. ¿Ya? Acá Jan Freud hablaba que el delirio era como mecanismo de defensa, y que Apelin, en 1896, hablaba que la psicogénesis, que podía venir, no solamente de la histeria, sino que también venía de la locura degenerativa. ¿Ya? Y más tarde el concepto, en sus publicaciones, puede describir que hay enfermedades denominadas psicogenéticas. ¿Ya? Valet, en 1903, habla de la relación central entre delirio y la personalidad previa. Todavía se hablaba de eso en 1903. Y en 1969, como contemporáneo, y John, en 1987, elaboran un conjunto de teorías explicativas psicogenéticas para la mayor parte de la sintomatología de las demencias precoces, incluidos los delirios. ¿Ya? Chaslin, en 1912, en base a las obras de Freud, señala que las ideas de antes parecen tener su fuente en las emociones de los enfermos, siendo que ella es la traducción más o menos simbólica de esta. Y Reis, en 1910, el papel de la psicología individual en la comprensión de las enfermedades mentales. Entonces, como vemos, aquí vamos evolucionando en el concepto del psicogénesis, para llegar como al concepto de psicosis psicógena. ¿Ya? Jasper, lo voy a explicar muy sumeramente, ya, después quizá Renato lo puede explicar mejor, en su psicopatología general, en 1913, establece la distinción entre el proceso de desarrollo. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí vamos a hablar de lo comprensible y lo no incomprensible, y así, él logra hacer la diferencia de las distintas ideas delirantes que unas van a ser de causa primaria, o sea, las incomprensibles, y otras van a ser de causa comprensible, y aquí vamos a entrar a las psicoses psicógenas, ¿ya? Entonces, el proceso es como un factor extraño que hace fracasar la comprensión espontánea, por parte del clínico, de los hechos psíquicos del paciente, aquí buscamos síntomas primarios, no la explicación. ¿Ya? El desarrollo, es como es el fenómeno patológico, comprensible en relación a las relaciones psicológicas y racionales, y aquí es que entra la personalidad. Y la reacción es como lo desencadenado por una vivencia, ¿ya? Pero también se la divide en dos tipos, en las no comprensibles en relación a una vivencia, y en las reacciones o psicosis legítimas en relación a una comprensible en la vivencia. ¿Ya? Entonces, aquí Jasper hablaba de tres tipos de ideas, la idea delirante, que es aquella vivencia incomprensible, ¿ya? Por ejemplo, la idea delirante en la esquizofrenia, ¿ya? Es una expresión primaria de significado, y que provoca un cambio en la personalidad del paciente. La idea delirante expresa una vivencia comprensible, ¿ya? Y que es mediada por la reflexión, y que remite psicológicamente en estados mentales previos. O sea, puede hablar de estados mentales en relación a afectos, episodios de depresiones, etcétera, ¿ya? Y aquí no cambian las conexiones comprensibles, o sea, no cambia la personalidad, y por tanto sería un desarrollo parte de estas, ¿ya? Y la idea sobrevalorada es algo similar, que estamos ante una vivencia comprensible, mediada por la reflexión, y que remite al intenso estado afectivo de la personalidad previa en la situación, ¿ya? Está diferente. Porque tampoco induce cambios sustanciales en la personalidad del paciente. Entonces, acá tenés este caballero de la foto, August Wimmer, es el genio que desarrolló en su libro, Formas psicogénicas de las enfriadas mentales, el concepto de psicosis psicógenas, ¿ya? En 1916. Entonces, él hablaba de que es una categoría compuesta, inducida por el trauma, a lo que los sujetos se vuelven susceptibles por su predisposición psicológica. Aquí, el factor central son los traumas, los eventos traumáticos, ¿ya? Los traumas, y las causadas por factores psíquicos, los traumas psíquicos, ¿ya? Entonces, la psicosis refleja más o menos directa, y completamente el factor causal psíquico precipitante, ¿ya? Y, y, y cosas que se mantuvimos a hablar más adelante, que ya en ese tiempo ya, Wimmer se hablaba, que tiene una tendencia a la recuperación muy buena, y especialmente que nunca terminan en demencia, ¿ya? O sea, esta recuperación absoluta de funcionalidad que se ve en la psicosis breves, ¿ya? Y eso es muy característico de que ya Wimmer hablaba de esa evolución, ¿ya? Entonces, esto, esta situación visualiza una vulnerabilidad psíquica normal, o una resonancia anormalmente acentuada en el paciente, ¿ya? Y en estas formas complejas de ideas, que se descargan con síntomas psicóticos floridos, ¿ya? Y él hablaba que hay dos predisposiciones mentales a padecer estas psicosis psicógenas, el terramiento explosivo emocional, que hablaba ya de la disociación, más difuso, más histérico, y el paranoigénico, el terramiento paranoigénico, al revés, que hay una idea dominante, una idea sobrevalorada, más estructurada, ¿ya? Y también, al mismo tiempo, describía a los factores predisponentes, que son los que, los factores que el paciente pueda tener, y que pueda influir en un desarrollo de una psicosis psicógena, por ejemplo, enfermedad, TEC hablaba de los traumas, ya de los accidentes graves, de enfermedades médicas, etc. ¿ya? Y acá, después, esto se dividía en dos grandes síndromes, dos grupos, los síndromes afectivos, y las reacciones paranormias. ¿ya? Entonces, súper importante tener claro, la evolución de Wimmer, al concepto de psicosis psicógena, ¿ya? Entonces, en el, este, este, esta terminología, se usó, se usó harto tiempo en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿ya? Y vamos a ver cómo el concepto de psicosis psicógena se va transformando, en el tiempo, ¿ya? En países escandinavos, en los años 70, ya todavía en esos años, un tercio de los ingresos psiquiátricos fueron diagnosticados como psicógenos o reactivos, ¿ya? Forgemann, hace un estudio, entre el 1924 y 1926, de seguimiento de los pacientes de Wimmer, que mostraba en su, en su publicación, ¿ya? y acá, y aquí se mostró que el diagnóstico de psicosis psicógena se confirmó en 79 de 160 casos, 56 tendieron a cambiar principalmente esquizofrenia o maníaco depresivo, y 25 permanecieron inciertos. Casi el 70% del total se recuperó, el 20% recayó, y el 10% tuvo síntomas residuales, o un resultado crónico, ¿ya? y aquí vamos a ver, aquí este estudio es interesante, en el sentido de que ya se va mostrando las diferentes tonalidades, con respecto al concepto de psicosis psicógena, y los diferentes diagnósticos que van a ir apareciendo, después se van a ir viviendo, ¿ya? y aquí mismo, las reacciones emocionales y confusionales demostraron ser más estables, y les fue mejor que la psicosis paranoia reactiva, ¿ya? Slater en 1964, dijo que Forgemann había tenido poco en cuenta la posible causa orgánica en el 10% de los pacientes, ¿ya? El diagnóstico de psicosis endógena no pudo excluirse en 5 casos, y no se mencionaron factores psicológicos entre otros 9 casos, ¿ya? Slater en el 59 decía que todas las psicosis tienen una naturaleza somática, y por definición no son reactivas a las experiencias de la vida, ¿ya? y ya en esta época, en esta época del siglo XX, distinguir entre reacción psíquica y psicosis se convirtió en uno de los principales problemas de la psiquiatría, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? y aquí ya empezamos con importantes implicaciones para la clasificación diagnóstica. La OMS en 1967 finalmente inicia, por primera vez introduce en el CIE-8 el término de psicosis reactiva, pero lo introduce como en otra psicosis, y con la definición en condiciones psicóticas atribuibles, con el especificador, las condiciones psicóticas atribuibles a una experiencia de vida reciente, ¿ya? Luego en el CIE-8 hubieron varias transformaciones, y en el CIE-10, en el 1992, se transforma el término, el concepto de trastornos psicóticos agudos y transitorios. En el DSM-4, lo introduce como trastorno psicótico breve, con o sin estresores, ¿ya? Y hubo un estudio por aquí, sobre un acorte de casos extraídos del registro psiquiátrico danés, que esto fue como en el 2007, y aquí habla de que la psicosis psicógena tendría a ajustarse más al trastorno agudo predominantemente delirante, ¿ya? Solo un pequeño número de casos se suena con tres agudos. Entonces, súper interesante cómo vamos a ir ramificando este concepto a otros diagnósticos. ¿Ya? Entonces, llegando, perdón, llegando como finalmente a la definición de trastorno psicótico breve, ¿ya? Que es lo que actualmente está la terminología del DSM-5, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los trastornos psicóticos breves y agudos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que hay muchas similitudes con lo que hablaba Wimmer sobre las psicosis psicógenas, ¿ya? Y que tiene también otros detalles y otros detalles especiales que lo puedan hacer diferente a otras psicosis, ¿ya? Como característica, es más frecuente en mujeres entre los 30 y 40 años de edad, de inicio agudo o incluso abrupto. Es súper particular y lo se destacan mucho en los textos de que es de inicio brusco, ¿ya? Y termina también brusca muerte. Cuyo inicio, solo rara vez, depende de un estrés agudo severo, ¿ya? Eso es como una característica que no siempre se asocia, quiere decir, al estrés agudo severo, ¿ya? De periodo corto de duración, los eventos estresantes rara vez se asocian inmediatamente con el inicio del episodio, ¿ya? Tienen muy buena respuesta a antipsicóticos y con una evolución generalmente muy favorable, ¿ya? Pero suelen ser muy recurrentes. Entonces, acá no hay diferencias con respecto a la educación, al estado ocupacional o al nivel de funcionamiento, en relación a la población sana, ¿ya? Hay un nivel normal de interacciones sociales, ¿ya? Pero la única diferencia es que como es recurrente, sí puede producir como alteraciones de la funcionalidad bien fluctuantes, ¿ya? Eso es lo complejo de este trastorno en términos de funcionalidad. Es más frecuente en mujeres, a diferencia que en la esquizofrenia y en los trastornos esquizoafectivos, que es igual, ¿ya? En general. La idea de inicio es mayor en comparación a la de los pacientes con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo, ¿ya? La sintomatología muestra cambios rápidos en los tópicos de las ideas delirantes con más ansiedad y rápidos cambios de ánimo, más fluctuante, ¿ya? Y eso se asemela mucho a los, por ejemplo, hay como estudios que muestran similitudes con respecto a la evolución y que algunos evolucionan a trastorno esquizoafectivo, ¿ya? La presencia de un evento anterior parece no tener importancia pronóstica en el trastorno psicótico agudo transitorio, tiene un curso intermedio, o sea, como que la evolución está entre medio de la esquizofrenia y el trastorno bipolar, ¿ya? Tiene un mejor funcionamiento entre episodios y que estos responden muy bien a los antipsicóticos y algunas veces también requieren estabilizadores del ánimo. Eso también lo hace similar a los trastornos bipolar. Entonces aquí vemos los criterios de diagnóstico del trastorno psicótico breve, que el criterio es igualado a la esquizofrenia y lo particular es la duración, ¿ya? Que al menos de un día, pero menos de un mes. Y tiene, destaca que tiene un retorno final total al grado de funcionamiento previo a la enfermedad y tiene estos especificadores que son los destacables hablando de la psicosis psicógena que puede estar con un factor de estrés notable y sin un factor de estrés notable, ¿ya? El foliado es un término acuñado por la SAS y FALTREN en 1877. Aparece en el CIE-10 y aparece en el DSM-4 pero desaparece en el DSM-5. En el DSM-5 se incluye como la otra psicosis atípica, ¿ya? En el CIE-10 sale como psicosis compartida y es una explicación como una psicosis psicógena con anterioridad, ¿ya? Es caracterizado por la transmisión de una persona a otra o a varias de síntomas psiquiátricos en particular, delirios paranoides, persecutores y hipocondriacos que son compartidos, ¿ya? Estas personas viven generalmente en una íntima relación duradera al lado del mundo exterior. La mayoría de las veces cuando se separa el inducido del inductor desaparece en aquel cuadro, ¿ya? La distribución es similar entre hombres y mujeres y hay estudios sobre todo en Japón que hay una mayor proporción de inductores jóvenes e inducidos mayores, ya lo que podríamos pensar que al revés y muy común en pares madre-hijo y marido y mujer. Entonces, tenemos cuatro tipos de foliado, tenemos la impuesta, ¿ya? No lo voy a poner en francés porque en francés es muy malo, así que la impuesta es la forma más común, ¿ya? Los delirios de una persona que sufre de psicosis se transfiere o son asumidos por una persona mentalmente sana, ¿ya? Entonces, la primera es la más activa, la que es más dominante, la que crea el delirio y se lo entrega al compañero, ¿ya? Y el compañero es una persona mucho más sugestionable y más pasiva y que realmente no sufre una verdadera psicosis. Y acá, característico que la separación ayuda a que la segunda persona o sea, la más pasiva haga que desaparezca su delirio. La folie de Summultane es el cuadro en el que dos personas especialmente relacionadas y aquí la diferencia es que hay una predisposición hereditaria a la psicosis, ¿ya? Desarrollan al mismo tiempo pero independientemente del cuadro delirante y la separación no influye en su mejoría. La folie de Comuniquet como el ejemplo de las preguntas del quiz es el cuadro en que aquí también dos personas también con predisposición hereditaria a la psicosis que mantienen una estrecha relación comparten un delirio pero en este caso el segundo sujeto la desarrolla únicamente tras un periodo variable no es al mismo tiempo, ¿ya? Mientras en que al principio comparte el contenido delante del primer sujeto posteriormente usted va adquiriendo cierta autonomía yendo a nuevos temas, ¿ya? Y aquí la separación tampoco lleva a la mejoría. ¿Ya? Y la folie de UTE el segundo sujeto enriquece su delirio con contenidos del primer sujeto pudiendo darse por ejemplo entre sujetos psicóticos ingresados en el mismo hospital como los que se comparten en unos hospitales psiquiátricos. ¿Ya? Finalmente aquí algo un tema bien interesante me parece muy interesante este texto de la psicosis atípica y transitoria inmigrante que hay detalles y factores predisponentes que hacen que la evolución de esta psicosis la pesquisa de esta psicosis sea diferente a la población en general. ¿Ya? Entonces uno de los primeros estudios en los años 70 de la Organización Mundial de la Salud hizo el estudio como por primera vez de salud mental en diferentes culturas. ¿Ya? Eran varios tomó tres estudios el estudio piloto de la esquizofrenia la evaluación y la reducción de la incapacidad psíquica y de los determinantes de la evolución de los trastornos mentales. Y hubieron varios resultados característicos. ¿Ya? Aquí habla de que la evolución de la esquizofrenia tenía un curso más crónicos en las sociedades occidentales que en las sociedades tradicionales. Y acá porque como que uno podría pensar que es al revés ¿Ya? Pero en las sociedades tradicionales hay la familia es una organización más afiatada es una organización se habla más de comunidades los pacientes se movilizan más en comunidades y están más protegidos y más acompañados por su familia por sus pares en la comunidad con respecto a su trastorno. Entonces la evolución es más favorable. ¿Ya? el paciente la vida es más rápida la gente trabaja hay que funcionar si uno no funciona si los pacientes no funcionan son inservibles entonces son más desplazados. ¿Ya? El 58% de los pacientes de Nigeria o el 54% de la India tuvieron un solo episodio psicótico mientras que en Alborc en Dinamarca tan solo el 6% de los pacientes tuvo un solo episodio psicótico y los casos tendrían a cronificarse. ¿Ya? Entonces aquí se hace como una conclusión que hay una perspectiva transcultural con respecto a la evolución de la de la psicosis en las diferentes culturas. ¿Ya? Como aspectos psicológicos de la migración importante destacar que aquí se vive un duelo migratorio ¿Ya? Que es parte es normal no es que el duelo migratorio sea algo patológico porque te estás despidiendo de tu lugar donde te criaste desde la infancia donde desarrollaste tu vida hay otros son otras culturas otras comidas otros sabores otras imágenes entonces llegar a vivir a otro país es un duelo migratorio finalmente es un cambio muy intenso ¿Ya? Entonces pueden y lo importante es ver que pueden existir aspectos positivos y beneficiosos ¿Ya? Porque en el fondo la migración en sí no es como les decía no es algo negativo pero sí es un factor de riesgo dependiendo de las características de cada paciente ¿Ya? Entonces aquí hay que ver la vulnerabilidad del paciente o sea sus limitaciones no es lo mismo que un paciente sea completamente sano y se cambie de país a un paciente que tiene múltiples enfermedades crónicas ¿Ya? También ver los estresores las dificultades los obstáculos para elaborar el duelo migratorio y no solamente estresores ambientales sino los estresores personales las dificultades o los mecanismos de defensa más primarios más primitivos que puedan hacer que un duelo migratorio sea más patológico ¿Ya? Y aquí hablamos de tres tipos de duelo el simple el complicado y el estrés que en el fondo va a hablar de la intensidad del duelo que se vive ¿Ya? Aquí hay las características específicas del estrés y el duelo migratorio aquí después lo pueden revisar ¿Ya? Entonces como hablábamos uno de los uno de los conceptos importantes para el duelo para evolucionar un duelo patológico como les decía son los mecanismos de defensa más primitivos ¿Ya? Entonces se supone la puesta en marcha de mecanismos de defensa el duelo migratorio y de errores cognitivos en el procesamiento de la información ¿Cierto? La elaboración del duelo migratorio utiliza una serie de defensas psicológicas y procesos de manejo de la información y la alteración en profundidad de estos mecanismos se relaciona con los funcionamientos psicóticos ¿Ya? Entonces en el fondo los mecanismos de defensa están presentes como algo normal de la elaboración del duelo migratorio pero como en sí mismo igual que el duelo migratorio no son inadecuados ¿Ya? Pero cuando son masivos y distorsionados pueden hacer que nos impidan la adaptación a la realidad adecuada ¿Ya? Los más utilizados son la negación y la proyección Con respecto a los errores cognitivos en el duelo patológico aquí se habla del procesamiento de la información ¿Ya? la generalización excesiva cuando se elabora una regla general o una conclusión a partir de uno o varios hechos aislados por ejemplo la maximización o la minimización que esto distorsiona la realidad ¿Ya? Cuando todos estos procesos cognitivos se hayan muy desestructurados lo hallaríamos en el campo de la psicosis ¿Ya? Entonces bueno y con respecto a los estresores en las nuevas migraciones en el siglo XXI se habla el texto hablaba de que entendemos que la migración en el siglo XXI tiene otras características muy diferentes a lo que se diría en los duelos en las migraciones anteriores ¿Ya? Por ejemplo la soledad forzada el fracaso al proyecto migratorio la ausencia de oportunidades la lucha de la supervivencia el miedo el miedo el terror los peligros en los viajes migratorios las expulsiones por la policía etc. ¿Ya? Que habla de la intensidad de los estresores de las migraciones de hoy que son factores que potencian la intensidad de los estresores de las migraciones ¿Ya? Por ejemplo la multiplicidad ya la cronicidad la ausencia de control sobre los estresores ausencia de redes de apoyo etc. ¿Ya? Entonces como la patología o la salud mental en estos pacientes con respecto a la migración lo podemos clasificar en tres que hablan como de los trastornos mentales comunes a toda la población por ejemplo la esquizoprenia de la depresión que tiene que se pueden acentuar o aparecer por este factor de riesgo que es este duelo migratorio los culturales que son los cultural bone syndrome y ahí vamos a hablar un poquito de ellos que también es muy interesante y los cuadros reactivos de estrés ya que está el famoso síndrome de Ulises o el síndrome del inmigrante con estrés crónico inmúltiple ¿Ya? Entonces acá la psicosis breve es el desencante de tipo externo tiene mejor pronóstico los estresores son extremos o sea tiene que haber un duelo patológico un duelo migratorio extremo no es como un duelo migratorio liviano leve que no va a provocar alteraciones y activación de mecanismos de defensa primitivo en el fondo ¿Ya? La psicosis breve de los inmigrantes tiende a convertirse pero tiende a convertirse en crónica ¿Ya? Y esto no es porque sea un inmigrante no porque venga de otro país sino que es por la falta de asistencia médica y por las escasas redes de apoyo que puedan existir para manejar con anticipación a estos pacientes ¿Ya? La psicosis atípica por ejemplo la psicosis paranoides también tienden a ser crónica y se asocian a personalidades paranoides ¿Ya? Y aquí más tiene más relevancia la personalidad del inmigrante ¿Ya? Y los culturas bond syndromes que son cuadros psicáticos característicos de algunas culturas por ejemplo anoté el dat que es un cuadro que se da en culturas asiáticas y que posee características depresivas hipocondriacas relacionadas con la pérdida del semen ¿Ya? Esto se da mucho en las indios por ejemplo de la moc el coro el guindingo etcétera ¿Ya? Y el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple el síndrome de Ulises que hay una vivencia prolongada de situaciones de estrés muy intensas ¿Ya? Es un cuadro reactivo de estrés ante situaciones de duelo migratorio extremo ¿Ya? Que no puede ser elaborado o sea el paciente no puede elaborar este duelo ya sea porque tiene mecanismos patológicos ocupa mecanismos de defensa muy primitivo o hay un error cognitivo muy severo con respecto a la situación que está viviendo porque está bajo un estrés importante ¿Ya? Afecta profundamente la personalidad del sujeto y su homeostasis ¿Ya? Y aquí el síndrome es bien florido digamos que pueden haber muchos síntomas depresivos pero no todos encajan como en el episodio depresivo o el trastorno de ansiedad generalizado entonces síntomas depresivos como tristeza y llanto ansioso como tensión insomnio pensamiento intrusivo también hablaba de obsesiones ¿Ya? También mucha somatización se habla de que la migraña es la más frecuente y síntomas confusionales por un aumento del cortisol por este estrés constante ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre síndrome de Ulises versus psicosa? ¿Ya? Los síntomas del área confusional no son lo suficientemente intensos para impedir la adaptación social y laboral del sujeto esto él mantiene el contacto con la realidad ¿Ya? También importante diferenciar aspectos culturales de la expresión del sufrimiento o sea eso es súper importante ¿Ya? Muy importante cuando tenemos un paciente que viene de otra cultura entender su cultura y poder hacer la diferencia de lo que es patológico y lo que no es patológico que es cultural las alucinaciones relacionadas a mujeres que se escuchan las voces de sus hijos es parte de una expresión de la elaboración normal del duelo y esto es igual como en el duelo cuando fallece un familiar y han pasado dos semanas y la abuelita por ejemplo que vivió 50 años con su marido y falleció hace dos semanas lo escucha o lo siente pasar por el pasillo no es psicosis es normal es parte del duelo ¿Ya? Finalmente hay una escala que se llama escala de Ulises de adversidad de la migración que nos serviría bastante para orientarnos cómo evaluar los estresores y pesquisar a estos pacientes ¿Ya? Entonces proporcionan los criterios de evaluación de factores de riesgo ¿Ya? También proporciona a partir de la evaluación efectuada criterios consensuados y objetivables para distribuir los recursos intenciales y define las áreas en las que existen factores de riesgo y en las que se ha de intervenir para poder permitir en los binarios de las áreas que ya funcionan o sea intervenir también en las áreas positivas en las funcionales ¿Ya? Y aquí la escala como a simple vista para que la puedan analizar y eso muchas gracias Muy bien claro muy muy bien excelente excelente presentación Interesante el tema ¿O no? Y fue muy interesante organizarlo porque igual como que en un momento dije chuta ¿Cómo organizo esto para que tenga un orden lógico? Por eso hice una introducción un poquito como para que se orienten a lo que iba a hablar y como que todo tenía finalmente una conexión esa es la idea Me pareció muy bien eso muy 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 bien Es todo un tema como que me imagino que dado que bueno sobre todo para los pecados que están recién partiendo en general les hablamos harto como de las bases neurobiológicas de la psicosis de la esquizofrenia etcétera y entender cómo a partir de como distintas alteraciones las distintas vías se generan los síntomas psicóticos etcétera como que cuesta entender cómo pasa esta cuestión y por lo mismo creo yo que que en ese sentido bueno todavía falta harto por descubrir ¿Cierto? Pero cuando entendemos probablemente lo que hay subyacente a las alteraciones más allá de decir más allá de lo que pasa como si vía mesolímbica excesiva es igual a síntomas positivos y entender por qué pasa eso me imagino que no sé si alguien se lo ha cuestionado así como sí hiperactivación límbica igual síntomas positivos ya pero cómo entonces cómo ocurre el problema río ahora arriba o cómo se traduce eso en clínica y nos vamos a dar cuenta que dentro de las cosas que se vuelven relevantes en el momento de presentar los fenómenos alucinatorios los fenómenos delirantes etcétera pasan por que esta hiperactivación límbica influye en un área muy importante que es en el fondo el núcleo cumbens y el estriado en general les voy a adelantar la película de lo que van a aprender en un mes más cuando salga el nuevo STAL el estriado ventral en el fondo el núcleo cumbens probablemente es solo una parte de la historia de la psicosis porque se ha visto de que el estriado tiene pega que es no solo como la división clásica entre la recompensa que es el ventral la parte como más motora que es el dorsal y la formación de hábitos que pasa por ahí sino que tiene un componente asociativo ¿ya? ¿me escuchan o empezaron a escuchar la motosierra? Sí, te escuché Renato ¿te escucha ya? Sí entonces en ese sentido probablemente el problema asociativo pasa justamente porque se modifica como atribucionalmente yo interpreto las cosas que pasan en el día a día y como estímulos neutros dejan de serlo y esta como alteración más biológica se genera de cierta manera que se interpreten las cosas del día a día de una forma ya no neutra sino que con un significado como más autorreferencial para no dar la data con el tema pero a grosso modo como en una persona con vulnerabilidad de distinto tipo ahí desde Mañan en Francia que decía la el tema de la tara de ahí viene el término tarado hereditaria y como en el fondo como corren pacientes con vulnerabilidad en familiares o en familias que hay antecedentes de esta vulnerabilidad a que hoy en día la podemos traducir cierto como con ciertos factores como de vulnerabilidad más genética al cómo el ambiente finalmente modula esos factores de vulnerabilidad en personas que son sometidas a estrés crónico que son sometidas a experiencias adversas en el próximo seminario vamos a hablar del tema de la etiopatogenia o cómo la influencia del trauma pudiese generar mayores alteraciones como de vulnerabilidad o incluso hasta etiológica en algunos síntomas psicóticos les paso el dato por ejemplo las alteraciones de los límites del yo son más frecuentes en personas con trauma que en personas con esquizofrenia entonces es de esta forma como la interacción finalmente entre temas ambientales permite de que se expresen o no se expresen ciertas 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 vulnerabilidades hasta finalmente volverse patológicas de esta manera es el cómo y eso es como bien interesante el cómo tanto los factores de personalidad propios de las personas que pasan con elementos del temperamento y elementos recordemos del carácter de cómo el ambiente modula ese temperamento en personas que basalmente van a tener no sé mayor reactividad al ambiente como elevado neuroticismo por ejemplo mayor sensibilidad al rechazo que son que vienen con sistemas ya neurobiológicos seteados de esa forma y cómo en esas personas elementos de cómo el ambiente logra modular esos elementos temperamentales es que finalmente también otorgan mayor o menor vulnerabilidad pero fíjense que más allá de solo la vulnerabilidad otorga patoplastía en el fondo la personalidad basal modula o modela más bien la manifestación clínica de la psicosis y no solo de la psicosis en general me imagino que se habrán dado cuenta en un ejemplo mucho más sencillo en una persona que se deprime no es lo mismo una persona con un trastorno personal dialimítrofe que se deprime la depresión se ve muy distinta a una persona como del clúster C más ansioso obsesivo que se deprime muy distinto como clínicamente estamos hablando los dos tienen depresión y de esa forma así como existen 1470 y tantas formas de deprimirse distintas yo creo a mi modo de ver que en psicosis pasa un poco lo mismo también la patoplastía de la personalidad influye y también la patoplastía influida por el ambiente y la cultura es otro factor muy importante y ahí es donde toma mucha relevancia lo que decía la Caro de los ejemplos de la psicosis como en contexto de emigrantes o la psicosis y sus variaciones con respecto a los lugares donde viven las personas y de esta manera es como por ejemplo si nos ponemos a ir más cerca pensando en personas migrantes nos damos cuenta que por ejemplo los cuadros clínicos que vemos en no sé estoy pensando en gente migrante mayoritaria en Chile Perú o otros países que son más latinoamericanos las formas como se psicotizan las formas como se deprimen son un poco más parecidas a nuestra realidad pero por ejemplo si a los de enlace probablemente les ha tocado las formas como se psicotiza un paciente haitiano es un poco distinto de hecho la manifestación clínica se parece mucho y esto es por un tema cultural no es porque tengan un cuadro distinto a lo que son las buffets delirantes en el fondo cuadro medios o sea de inicio súbito bien agudo con elementos medio confusionales con elementos que tienen cambios bruscos de ánimo sin necesariamente ser fases anímicas como por ejemplo en el trastorno bipolar donde muchas veces se generan síntomas de distinta índole bien polimorfos entonces como que cuesta agarrar un poco esa cuestión cuesta agarrar un poco eso pero por un tema más como desde lo cultural desde el entendimiento cultural de cómo uno se enferma pero bueno y también creo yo hay un factor súper importante que obviamente no es fácil analizar trastornos formales del pensamiento cuando estáis evaluando un paciente que habla creole ¿cierto? y que lo estás evaluando tú que no sabes hablar creole y por mucho que existan los facilitadores interculturales que evidentemente han sido una tremenda 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 ayuda evidentemente un facilitador intercultural no es clínico por lo tanto muchas veces de la misma manera como nosotros en nuestro mismo idioma a menos que las alteraciones sean muy groseras pero a veces en nuestro mismo idioma cuesta captar los fenómenos psicóticos imagínense cómo es en un idioma que no tiene nada que ver con el nuestro entonces creo yo que hay varias barreras como desde lo idiomático desde lo cultural desde lo idiosincrático desde la personalidad desde el cómo desde el cómo viven la patología desde cómo interpretan las cosas desde el trauma que son todos factores que modelan y modulan la aparición de los síntomas psicóticos y en ese sentido esta discordancia muchas veces entre por ejemplo lo que mostraba la Caro que es como la psiquiatría alemana la psiquiatría francesa la psiquiatría escandinava incluso la psiquiatría más de la línea como asiática como en Japón etcétera varía mucho como mucha terminología pero probablemente estamos apuntando lo mismo solo que viéndolo desde distintos lenguajes desde distintas veredas ya o sea probablemente los trastornos psicóticos agudos obedecen a un gran saco de cosas en el cual aparte de ese saco pudiesen ser cuadros más de la línea probablemente de los trastornos psicóticos típicos que vemos pero hay otra gran línea que son lo que probablemente podríamos definir así como para no casarse con ninguna definición o como terminología clínica psicosis atípica ya bueno eso en realidad sí son un tipo de terminología que he hecho desde Mitsuda pero en el fondo psicosis de presentación atípica ya los franceses clasifican esto muy distinto y hacen una diferenciación entre las psicosis agudas y la psicosis crónica ya probablemente de las psicosis agudas pudiésemos entender como psicosis que pueden evolucionar en episodios esto es reflexión mía no lo he leído en ningún lado pero probablemente si tuviéramos que hacer una diferenciación entre las distintas manifestaciones psicóticas podríamos encontrar de repente psicosis crónicas con el fondo que una vez que se instalan hay un cambio perdurable de lo que finalmente era la persona antes y que estas recogiendo lo que mostraba la cara o desde Jaspers evolucionan a modo de proceso o desarrollo hasta el momento le copiamos a Jaspers todo bien pero probablemente las agudas es donde nos estamos quedando un poco cortos en definiciones y en ese sentido la psicosis aguda probablemente cumplen hay distintos cursos y hay personas que probablemente dependiendo de la vulnerabilidad y de todos los otros factores que acaba de mencionar tienen cursos agudos o hiperagudos que se pasan solo que pasa una sola vez que pasa en un solo contexto específico vale decir podríamos hablar de reacciones como para farseando a Jaspers reacciones desencadenadas ¿sí? pero que hay otros que probablemente van a tener un curso recurrente o recurrente remitente y en ese curso recurrente remitente probablemente vamos a encontrar patologías tales cuales que evolucionan fásicamente como por ejemplo los trastornos del ánimo bipolares unipolares etcétera y hay otros que probablemente van a evolucionar a modo de reacción ¿ya? o incluso accesos ocupando nuevamente la terminología de Jaspers ¿ya? y las que evolucionan con reacción muchas veces estas reacciones son más bien de tipo desencadenada uno puede entender como también parafraseando a Jaspers haciendo la diferenciación entre una reacción legítima y desencadenada que la Caro lo mencionó en el fondo hay reacciones que Jaspers hablaba legítimas que eran con vivencia desencadenante que en el fondo solo son desencadenados por la vivencia con un contenido concordante con ella y que es comprensible a partir de la biografía por ejemplo un duelo ¿cierto? y habrían reacciones que se les habla de desencadenadas en el cual habría cierta vulnerabilidad en la cual en el fondo hay un terreno fértil para que ocurra esto que el contenido no necesariamente es concordante con la vivencia que es incomprensible a partir de solamente la experiencia sino que probablemente a partir de la patología de base y eso es lo que por ejemplo podrían dar la psicosis reactiva entonces de esa manera quizá pudiese ser como más ordenable mentalmente como las distintas formas de psicotizarse y los cursos remitentes recurrentes las vemos como evolucionadas fásicas o evolución de reacción y las evoluciones fásicas tienen más que tal vez con los trastornos del ánimo las evoluciones a modo de reacción única o recurrente tienen que ver con estas psicosis reactivas o la psicosis a veces la psicosis cicloide o el bufet del irán y todas las otras cuestiones ¿ya? entonces es importante ¿ya? y me imagino no sé si les llamó la atención ¿ah? pero el cómo esta pugna entre lo psicógeno lo endógeno lo reactivo etcétera ¿por qué pasa en el momento que pasa? ¿ya? y tiene que ver un poco justamente con la evolución histórica de la psiquiatría piensen que esta cuestión surge peri siglo XIX donde primaba el romanticismo y el positivismo y esta pugna tremenda entre que menciona también la Caro entre en el fondo los psíquicos o psiquistas y los somáticos ¿ya? que lamentablemente es una pugna que sigue yendo hoy en pie hasta el día de hoy pero que en el fondo se va dando en un contexto fértil en donde la psiquiatría se empieza a profesionalizar donde finalmente se empiezan a formar estudios más formales como sociedad científica pero también fíjense este detalle cuando empieza a surgir la industrialización y junto con la industrialización recordemos que viene la pobreza la pobreza más como miserable por decirlo de cierta manera ¿ya? en el fondo la pobreza previa que se veía muchas veces claro había escasez de alimentos todo lo que quieran pero era una pobreza como más como más rural ¿cierto? que es un poco distinto a cómo se manifestó después de la industrialización la pobreza urbana en donde muchas veces se empieza a generar una serie de factores donde se empiezan a meter el alcohol donde se empiezan a meter las drogas posteriormente donde se empieza a meter la marginación social los barrios los vietos los barrios de pobre la delincuencia ¿ya? entonces es distinto cómo se diría en cierta medida la pobreza previo a la industrialización a cómo se empezó a vivir después y entendiendo de eso las mismas penurias a partir de la falta de recursos acá ahora se viven de manera más traumática entonces es interesante cómo van surgiendo en este en este momento de la historia justamente las concepciones asociadas como a las reacciones psíquicas ¿ya? reacciones patológicas después recordemos que también si lo pensamos en el término en el término de las principales lugares donde se surgen las corrientes psiquiátricas predominantes en la época que pasamos desde Inglaterra hacia después Alemania y Francia muchas veces justamente los el tipo o los tipos de sociedad y la represión como de las emociones de los traumas de los abusos etcétera van dando lugar a posteriormente lo que van a ser temas del siguiente seminario que son la psicosis disocietiva ¿ya? y como lo que viene a ser la historia ¿ya? entonces es interesante porque no fue casualidad que quisimos ver este tema antes que la psicosis disocietiva ¿ya? porque tiene en el fondo una cierta evolución histórica de los conceptos y más allá de las fechas sino que pensando como en la línea más epistemológica de la psiquiatría ¿ya? entonces yo no sé si hay alguna pregunta algo que alguien quiera hacer yo sé que es un tema medio complejo porque como les digo se mezclan términos que muchas veces son sinónimos o parecidos o relativamente parecidos que son son difíciles de aunar cuando se escapan de como la la clásica clasificación que nosotros dominamos en Occidente muchas veces y en más bien en Sudamérica que recordemos nosotros tenemos una influencia fuerte alemana ¿ya? entonces todas estas cuestiones de Escandinavia Japón Francia etcétera que tienen otros términos no las tenemos tan incorporadas por eso que la estamos viendo no sé si no sé si alguien tiene alguna duda pregunta comentario queja no ya entonces si no hay más dudas andamos por finalizado el seminario muchas gracias Caro una muy buena presentación porfa mandala para irla subiendo a los drives el siguiente tema que son psicosis disociativa si mal no recuerdo ya está subido el material por lo menos en el Excel ya voy a tratar todo lo posible de subir los papers también a las carpetas del Excel o sea de los seminarios pero si no las mando directo como Mandela de este seminario perdón el retraso por eso pero estoy en pleno cambio estoy en plena mudanza entonces se me hace difícil de repente hacer las cosas ¿ya? así que eso pues chiquillos que estén muy bien y nos vemos para el próximo martes